bueno en esta sesión buenas noches a todos los asistentes esta semana va a tocar con disepsis en los días sábados y domingo respectivamente hoy día como sábado vamos a empezar con con disepsis a mi cargo yo voy a ser el ponente de este día y el día de mañana le toca a VIH si no me equivoco a Yomar Allende entonces como ya saben todas las clases van a ser grabadas y van a ser puestas en YouTube en la cuenta que tenemos en el círculo de estudios privados de medicina entonces empecemos y como ya he podido ver mi posición va a basarse más que todo de sepsis porque en POT he podido encontrar algunas cosas algunos más que todos son términos y las causas algunos artículos que he podido encontrar y se lo voy a compartir en estos momentos empezamos por fiebre de origen desconocido hay varias definiciones que han ido cambiando con el pasar del tiempo he encontrado tres en específico la primera es la más antigua y en el año 1961 Peter Dorof y Bison empezaron a decir o vieron que había una entidad que aún no tenía diagnóstico o que era muy difícil de diagnosticar y que el síntoma cardinal síntoma signo porque el síntoma la fiebre es síntoma si el paciente te lo refiere y es signo si tú lo encuentras la fiebre era lo único que compartían todo este grupo de personas llámese paciente entonces uno sabe que vamos a denominarlo de alguna manera tenemos que denominarlo de alguna manera y empezaron a definir como FOT ¿no? en el fiebre de origen desconocido que es un síntoma ¿no? ¿qué características tenían que cumplir todo este grupo de población para poder estar dentro de FOT? tenían que cumplir tres requisitos en 1961 que era la fiebre mayor a 38.3 grados celsius esto es importante algunas literaturas o bueno yo también soy consciente de que bueno pues a veces utilizamos mayor o igual a 38.3 ¿no? pero bueno en todas las literaturas que he podido que he podido contestar es mayor a 38.3 pero bueno la cosa es que estén en esos bancos ¿no? fiebre mayor 38.3 la duración que es una duración más de tres semanas y el diagnóstico etiológico que sea desconocido después de una semana de estudios hospitalarios así tal cual lo mencionamos ¿no? entonces era requisito que el paciente esté hospitalizado y que después de una semana sin haber hallado el diagnóstico etiológico se puede hablar de FOT ¿no? esos son los tres requisitos que en 1961 plantearon estos dos doctores pero posteriormente empezaron a decir ¿sabes qué? una semana es mucho tiempo ¿no? mucho tiempo es una semana y no nos está ayudando en mucho entonces en 1991 Durant y Streep postularon unos criterios de sepsis unos criterios de FOT pero renovados ¿no? ¿en qué aspecto? le tenían que acortar el tiempo de duración en el que el paciente no tenía diagnóstico entonces igual fueron tres empezaron por fiebre una temperatura mayor a 38.3 una duración mayor a tres semanas pero en este caso el diagnóstico etiológico desconocido tenía que ser desconocido después de tres días de estudios tanto hospitalarios como ambulatorios así de simple fiebre mayor a 38 duración es importante más de tres semanas ¿por qué? porque todas las entidades que vamos a ver que están dentro de FOT esto es algo muy importante tienen la característica de que no sean de una de un inicio agudo ¿no? que no sea una aparición aguda es decir puede ser subagudo crónica en otras palabras no va a ser tan riesgoso para la vida del paciente a corto plazo pero a largo plazo sí porque va a generar malestar no solo físico sino también emocional porque es un concierto del paciente ¿no? no sabe el diagnóstico y que varios médicos vayan pasando por hospital y hospital y aún no entienden el diagnóstico etiológico o qué le pasa ¿no? así de sencillo que eso es lo que al final quiere el paciente ¿no? ¿qué le pasa? tomar pastillas y que se mejore eso es lo que ven ellos pero bueno en 1991 mencionaron así ¿saben qué? necesito fiebre necesito tres semanas de duración y necesito que el diagnóstico etiológico no sea claro a pesar de tres días de exámenes hospitalarios hospitalario hospitalario o de forma ambulatoria es decir por consulta externa pero más adelante vamos a ver que le han tenido que poner al último término al diagnóstico etiológico que es un carácter cuantitativo netamente es decir ¿sabes qué? necesito tres días ¿ya? tres días de hospitalario de estudios hospitalarios conulatorios más adelante dijeron ¿sabes qué? el término cuantitativo de tres días así como así no basta ¿no? falta algo entonces más adelante se postularon volvieron a postular los criterios para COD y esta vez mencionaron necesito un diagnóstico etiológico desconocido después de tres días de estudio preciso y exhaustivo a nivel hospitalario ambulatorio entonces ya se convirtió de ser solo tres días a un término cualitativo ¿no? que significa o que se refiere en este caso a ser preciso y exhaustivo en otras palabras no necesitamos que un médico así por así de forma supércula diga ¿sabes qué? no encontró nada porque es una simple fiebre y ya se le pasará no necesitamos tres días de estudio exhaustivos para poder llegar a la conclusión de que estamos al frente de FOT ¿no? de fiebre víctima conocido y manejarlo como tal entonces antes de pasar a algunas memotecinas que tengo para que se acuerden los criterios de FOT tenemos que precisar ¿qué temperatura es la que está mencionada acá? y es por eso que en el cuestionario o en el pre-test les hago mención a eso ¿no? sabemos que hay tres sitios anatómicos por excelencia en los que se puede tomar la temperatura ¿no? la temperatura central ideal es la temperatura de la sangre que llega a la aurícula derecha así lo mencionan en el libro de semiología de la gente pero para nuestros fines no vamos a medirle a todos la temperatura de la sangre que tiene su aurícula derecha ¿no? entonces es una temperatura periférica y tenemos tres sitios conocidos axilar, oral y rectal rectal es utilizada en la mayoría de niños, de bebés ¿no? es un poco más accesible porque no puede para los niños tener algo debajo de la axila es complicado y en la boca bueno pues hay que tener mucho cuidado también porque aún se siguen utilizando los termómetros de mercurio ¿no? hay que tener mucho cuidado con la intoxicación aguda por mercurio que se ha visto casos porque el niño empieza a querer morder si no tienen dientes y se puede ingerir este mercurio ¿no? que tiene el termómetro hay termómetro digitales ya que son los preferidos ahora se prefieren los termómetros digitales personalmente no tengo termómetros digitales porque de verdad son muy caros yo sigo utilizando el mercurio y me imagino que a varios en su casa aún tienen el mercurio ¿no? pero bueno, el punto es este tenemos que saber que la medición en los distintos sitios anatómicos es diferente no es igual que te tome la temperatura rectal y tengas, no sé, 37 pongamos un caso 37.5 37.7 ¿ya? 37.7 y febrícola ¿ya? así de simple y ya se está manejando de diferentes maneras o sea, ya se está enfocando de diferentes formas pero como sabemos que la temperatura rectal es la de mayor temperatura de los tres he mencionado que es axilar, oral y rectal tenemos que disminuir cierta cantidad para llevar una temperatura axilar básica ¿no? porque nosotros manejamos temperaturas axilarias así de simple y es por eso que en este caso también la temperatura mayor a 38.3 va a ser tomada de la zona axilar ¿no? entonces ¿cómo convertir? de temperatura rectal a oral de oral axilar y se ve y he hecho este cuadro ¿no? este diagrama esta figurita en donde menciona claramente que va de menor a mayor la temperatura de los sitios anatómicos ¿no? el sitio que menor temperatura marca de los tres es la axilar seguido de la oral y finalmente la rectal entonces para convertirnos en temperatura axilar a bucal tenemos que aumentar de 0.6 y de bucal a rectal 0.3 grados estas mediciones varían varios docentes he escuchado que solo le ponían 0.5 a los dos creo para convertir 0.5 a 0.5 pero lo que dice la gente es esto ¿no? la temperatura o el cambio de temperaturas es esto entonces una vez ya aclaró el tema que vamos a trabajar solo con temperaturas axilares ya podemos empezar a memorizar o tratar de memorizar criterios de diagnóstico para corto no sé si algunos ya seguro habrán tenido esta idea pero memorizarse los criterios o cuando uno empieza a leer los criterios hay un número que resalte ¿no? que es de su importancia y para un médico me acuerdo que el intensivista siempre decía que la medicina se basa en tres en triadas siempre hay tres partes B y bueno pues en este caso no se equivocaba ¿por qué? porque vamos a ver que FOT son tres siglas y en este caso el número primordial va a ser el 3 ¿por qué? porque si podemos observar nos piden fiebre mayor a 38.3 3 ¿qué más nos piden? nos piden más de tres semanas duración de más de tres semanas otra vez aparece tres y finalmente nos piden que no haya diagnóstico en tres días por lo menos de tres días de tres días a más ya empezamos a hablar de FOT ¿no? a nivel hospitalario o ovulatorio entonces para recapitular el 3 tenemos que tenerlo en cuenta siempre cuando hablan del FOT como FOT son tres siglas como FOT son tres siglas ahí ya nos da un indicio de algo y empezamos fiebre duración y que no haya diagnóstico fiebre mayor a 38.3 duración más de tres semanas finalmente que no haya diagnóstico en triófilo a pesar de tres días exhaustivos o de estudios exhaustivos a nivel hospitalario o ovulatorio así de simple entonces podemos decir que hasta el 91 solo era fiebre semana de duración y diagnóstico psicológico después de tres días de estudio hospitalario o ovulatorio hasta acá no aparece el término exhaustivo o estudios exhaustivos y precisos pero Van der Schurgen y Nockert que ya son nombres alemanes parecen empezaron a darle ese término cualitativo ¿no? que estudios inteligentes y apropiados a nivel hospitalario o ovulatorio y es que era necesario para no dejar pasar varios diagnósticos que se han dejado pasar hasta este momento ¿no? imagínense en el 2003 empezaron o cambiaron estos pequeños términos que han cambiado mucho la historia de cómo se maneja FOT ¿no? en este caso hablamos de FOT clásica porque vamos a ver que hay cuatro variantes de FOT entonces como ya he mencionado las cuatro variantes son FOT clásica FOT en pacientes hospitalizados FOT en pacientes neutropénicos y FOT en PBB los que ya han leído la norma técnica del MINSA sabrán a qué me refiero con PBB es la persona que vive con VIH mañana la ponencia que va a tener nuestra compañera Yomara nos va a nos va a aclarar más el tema sobre personas que viven con VIH ¿no? pero en este caso me centro solo en FOT y lo que sigue es FOT en pacientes hospitalizados ¿serán los mismos criterios en pacientes hospitalizados? ¿qué varía? en verdad no te especifican que sea una FIB mayor de 38.3 en pacientes hospitalizados tal vez como que se puede dejar entrever ¿no? lo que sí te piden es que sea fiebre en un paciente hospitalizado que no haya evidencia de infección al ingreso es decir que el proceso infeccioso sea intrahospitalario y que el diagnóstico sea dudoso a pesar de tres días está hospitalizado el paciente ¿no? en otras palabras no te piden la duración del proceso que no sea más de tres semanas sino de frente te ponen que no hay evidencia de la infección al ingreso o sea que la infección se manifieste en el hospital y que el diagnóstico dudoso sí sea después de tres días hospitalizados y luego hablamos después de pacientes neutropénicos categorizamos pacientes neutropénicos con un recuento celular en el neutrópilo menor a 500 células por microlitro entonces para que sea por el paciente neutropénico el paciente pico debe estar neutropénico ¿no? como ya he mencionado esos son los valores que menciona menos de 500 células por microlitro esto es importante que los cultivos sean negativos después de dos días es decir sabes que el paciente está con fiebre vamos a sacar de cultivo es lo que menciono vamos a sacar de cultivo es positivo o es negativo el segundo día sigue negativo el cultivo doctor perfecto ya tiene otro criterio para Scott que es neutropénico y finalmente otra vez aparece el diagnóstico dudoso después de tres días correctamente volado entonces el término de tres días ya se está ya se está volviendo un carámetro más más común y finalmente hablamos de foc en personas que viven con VIH igual en este caso si mencionan que debe haber fiebre esta fiebre debe ser más de tres semanas en reforma regulatoria más de tres días en paciente hospitalizado acá hay una variación más de tres semanas y más de tres días y el diagnóstico sigue duroso a pesar de la evaluación eso ya para que sea foc no debe haber el diagnóstico pues no sería foc no sería una fiebre de origen desconocido entonces más adelante voy a voy a mencionar o voy a mencionarles que el diagnóstico o para la orientación de diagnóstico en pacientes o en personas que viven con VIH va a ser diferente a una foc clásica porque el paciente que vive con VIH tiene ciertas enfermedades que que van a ser propias de su estado inmunocomprometido que ya ya tiene el paciente y ahora eso también va a ayudar a la pregunta que les he hecho en el pre-test este código lo he sacado del artículo que hice abajo del 2016 si no equivoco de intramé creo en donde menciona las causas de la fiebre de origen desconocido de la foc clásica ¿no? como lo voy a mencionar o como ahorita lo menciono para el diagnóstico etiológico lo agrupan en cuatro grandes grupos antes lo agrupan en cuatro grandes grupos pero ahora ha salido otra luz que es el no diagnosticado siempre cuando una vez que ya tenemos el diagnóstico o que ya hemos diagnosticado tenemos que empezar a pensar en los diagnósticos probables ¿no? entonces los médicos han optado por agrupar a todas las enfermedades posibles en cinco grandes grupos la primera infecciosa después neoplástica después son las enfermedades la NID que son enfermedades inflamatorias no infecciosas después siguen las misceláneas y finalmente los no diagnosticados esos son los cinco grandes grupos en donde se han agrupado todos los pacientes ¿no? y acá me pareció muy importante ¿por qué? porque mencionan los años ¿no? es decir podemos evaluar en los distintos estudios de investigación que se han hecho en esos años ¿cómo haría ahora el porcentaje de población que no se tiene FOT a causa de causa infecciosa ¿no? o por una causa infecciosa tiene FOT por una causa neoplástica tiene FOT por una causa de enfermedad inflamatoria no infecciosa lees artística inflamatoria masculitis etc ¿no? y podemos apreciar que si bien es cierto en un principio las enfermedades infecciosas eran el pan de cada día cuando hablábamos de FOT vemos que en el 2007 en el estudio de Blackberry Roberts la sección o el grupo de enfermedades en el que daba más positivos aparte de los no diagnosticados que luego lo voy a hablar ahorita tenemos con un 22% de las enfermedades inflamatorias no infecciosas y la pregunta siguiente o la pregunta que resalta es ¿por qué? ¿acaso las cosas infecciosas han disminuido? no se sabe por qué el tema al que yo he llegado a la conclusión es que cada vez se han profundizado los estudios han mejorado los análisis de laboratorio pertinentes para descartar o confirmar enfermedades infecciosas creo que es por eso una fiebre de origen desconocido de causa infecciosa ha disminuido en comparación de los años pasados han mejorado los medios de cultivo han mejorado las PCR la ración de cadena de polimerasa para ciertos agentes infecciosos que en la actualidad son muy caros en nuestro país si en Estados Unidos se utiliza mucho más y así como los análisis que les acabo de mencionar hay muchos más que son más caros y que son imposibles de regresar acá en Peril porque no tenemos la tecnología pero otros países si tienen la tecnología y es por eso que ha bajado tanto el porcentaje esa es la conclusión que llegaba pero entonces tenemos que tener muy en cuenta que las enfermedades inflamatorias muy infecciosas llámese lupus y el hematólogo artritis reumatoidea vasculitis arteritis de la temporal y vamos a hablar más adelante en una en otra posición eso está tomando un rebrote o sea en otras palabras en un paciente actualmente que vemos con POP si bien es cierto tenemos que pensar en todas las causas pero debe ser orientada al paciente eso nunca se olvida todo estudio o todo análisis que nosotros hagamos la historia clínica debe ser siempre orientada al paciente que es lo que tiene el paciente y el antecedente del paciente el antecedente patológico el antecedente de haber viajado en un lugar entonces tiene que hacer obligatoriamente una historia clínica fidelica y completa análisis completa y examen clínico completo pero es lo que nos ha llamado la atención o bueno al menos a mí me ha llamado la atención de las enfermedades inflamatorias no infecciosas inflamatorias no infecciosas y lo que sigue siendo un misterio es por qué el porcentaje es tan alto de los no diagnosticados a pesar de que estamos hablando del 2007 no hay estudios más recientes no he encontrado más recientes pero a la conclusión que se puede llegar con esto es que o bien las enfermedades necesitan o no han llegado a un estudio exhaustivo para poder diagnosticar al paciente o estas estas fiebres han sido fiebres medicamentosas por X motivos o tal vez hay algunos pacientes que somatizan la fiebre ¿no? trastorno de somatización también puede ser causa de no diagnosticada y como bueno los médicos a veces se olvidan de los trastornos psiquiátricos que los trastornos psiquiátricos deben estar en nuestra mente después de haber acabado todos los trastornos orgánicos ¿no? una vez que se han acabado los trastornos orgánicos de haber estudiado los trastornos orgánicos en el paciente tenemos que enfrentar pico obligatoriamente en trastornos orgánicos ¿no? trastornos de somatización pero mira pues la hace un contentaje muy alto la mitad de los pacientes siguen no diagnosticados es un cuadro muy interesante entonces acá le dejo este cuadrito que es muy interesante ya va a costar la reseña por si quieren revisarlo por su propio por su propia cuenta entonces acá en Perú ahora enfocarnos acá en Perú las agrupamos en 5 horas de grupos infecciosas neoflasias inflamatorias no infecciosas misceláneas y ibupáticos entonces como les he mencionado tenemos que pensar ahora en las inflamatorias infecciosas en las en los reumatismos pero en Perú un médico peruano no puede dejar pasar un diagnóstico de tuberculosis así de si y es por eso que acá en el recuadro de infecciosas les pongo una tensión ¿no? quería que lleguen a la bacteria pero bueno pues ya le han ido una ayudada es una tensión de síndice y y podemos apreciar vacíos ácido alcor resistente ¿no? entonces eso en nuestro entorno lo más frecuente pico ácido alcor resistente ¿no? y digo más frecuente porque la micobacteria y tuberculosis no es el único no es la única bacteria ácido alcor resistente ¿no? hay otros patógenos ácido alcor resistente que tienen que saber también entonces en mioplasias tenemos he puesto esta imagen que es bonita no sé si alguien conoce de qué estoy hablando o qué signo es porque es un signo clínico no sé si en el chat me puede responder alguien tenemos una tumoración a nivel umbilical lo que estoy leyendo ahorita si alguien sabe de qué se trata un signo clínico que bueno pues ¿no? cuando yo pasé de miología no sabía de este pero ya de medicina en la 1 empecé a entrar al grupo como todos y sí pues ¿no? Rosario tiene mucha razón es el nódulo de la hermana María José está muy relacionado con metástasis intraperitoneal ¿no? neoplasia graso intestinales neoplasia de colon etcétera en este caso si bien es cierto la neoplasia maligna de colon por sus siglas NM de colon también en nuestro medio es muy frecuente lo que la literatura menciona sobre qué matología hay que ver en neoplasia o hay que descartar primero porque es una de las primeras causas de FOT mencionan toda neoplasia hematológica hablan de hematolimpática ¿no? pero nos quedamos con hematología ¿por qué? porque la mayoría de las personas con FOT que están dentro de las neoplasias o que un de sus casos es la neoplasia se van en linfoma o leucenas así de simple ¿no? el linfoma a simple vista se puede llegar al hipnóstico porque las tumoraciones de los angrolimpáticos son muy evidentes me imagino que en sus rotaciones de hematología habrán habrán podido ver a un paciente con linfoma al menos yo sí vi un paciente con linfoma con ARCOT creo en la regional un paciente con acumulaciones visible ¿no? muy grande y ya pues ¿no? entonces no hay nada no hay más vuelta que darle hay que pensar en eso en las inflamatorias no infecciosas la literatura también hace mención a la famosa arterítima temporal o antes llamada arterítima de la temporal ahora llamada arterítima de las gigantes la arterítima de la temporal o arterítima de las gigantes es una vasculitis es una vasculitis de grandes vasos así lo llaman vamos a estudiarla también están entre los temas en vasculitis es necesario pero se caracteriza en pocas palabras o una pérdida de sensibilidad de la cara es un dolor neuropático es decir es un dolor que arde es característico del dolor neuropático es un dolor que más deurente así le llaman hay perdida de sensibilidad hay una hay un agrandamiento de vaso es decir hay un agrandamiento de la arteria temporal y empieza a la T a la T el dolor es pulsar aparte de ser durente es pulsar y ya pues a grandes rasgos eso 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 tiene que ver con la retributiva temporal ahora que es lo más frecuente que vemos en las consultas clínicas o que es reumatismo la más frecuente lúpus y elitometodo sistémico y artilio reumatología eso siempre esos tres tenemos que tenerlo siempre a la cabeza en miselandias en miselandias mencionan dos dos etiologías la fiebre medicamentosa que es una reacción adversa al medicamento una RAM leve porque es pasajera en términos de algunos días o con algunos antipiréticos y es más a veces sin antipiréticos desaparece y también mencionan los estornos de somatización como he mencionado y las idiopáticas o el no diagnóstico que aún no sabemos que será entonces como les acabo de hacer un resumen en las infecciosas todo peruano aquí en Perú fijo tenemos que descartar tuberculosis tiene que estar en nuestro cerebro clavado esa palabra y saber diagnosticar en las neoplasias se les ha mencionado leucemia antilinfomas en las inflamatorias infecciosas lúpus y elitometodo sistémico artilio reumatoidea y artilitis de las células gigantes antes llamada de la temporal en mis helantes hablamos de enfermedad medicamentosa trombosis venosa profunda y que si bien es cierto también es causa de pósitos en el tromboembolismo pulmonar tenemos que ver o lo tenemos que saber que es una fiebre y también es una disnea de inicio súbico repentino el paciente está bien y después empieza con fiebre y con disnea en la trombosis menos profunda si puede ser un poco más complicado porque en la clínica la fiebre no está bien bien manifestada y sarcoidosis que es muy probable que le dé al paciente después o post infectado con tuberculosis es una reacción inmunológica la que produce esta enfermedad sarcoidosis es muy frecuente en aquellas personas que han tenido tuberculosis y se han curado y finalmente la idiopática o la no de genocicada entonces como ya les he mencionado para hacer el enfoque el enfoque diagnóstico he encontrado un un cronograma que no les voy a decir que se lo aprendan porque va a ser poco práctico es poco práctico lo que sí les aconsejo y que yo también lo voy a tomar como consejo es no dejar de hacer una buena historia clínica hacer énfasis en amnesis y exploración física si tú mejoras esos aspectos en tu evaluación médica te aseguro que es muy poco probable que encuentres una foto como tal porque vas a dar rápido con el nervoso pero de todas maneras si no es así el caso acá les dejo un cronograma el artículo se llama protocolo diagnóstico en POP para países en vías de desarrollo es peruano el reporte es antiguo si es antiguo pero mencionan algunos análisis en el laboratorio que son muy específicos y creo que acá en PEDUR aún no hay hablamos de 2004 ahora estamos en 2020 o si los hay son muy tostosos por eso en otras palabras dicen hay que ir de menos a más por eso en la fase 1 hablamos de evaluación clínica básica después mínima invasiva exploración invasiva exploración especial etcétera pero en lo que concluye el artículo y quiero que lo lean también más adelante lo pueden buscar en Google no más como tal protocolo diagnóstico en fiebre de vígenes conocidos así igual en Google académico mejor para que salga de frente todo es un laboratorio debe ser justificado con la clínica del paciente es decir si tú aprecias que el paciente tiene síntomas constitucionales ha perdido peso tiene fiebre ha perdido peso en cuánto habrá perdido 10 kilos en un mes más o menos está pálido está anémico puede ser puede ser mi plaza si no tiene abultamiento si no tiene hipertrofia de los ganglios puede descartar hasta el infoma pero en este caso hay que empezar en mi plaza entonces ¿sabes qué? Mike sería mejor que le saquen una tomografía computarizada de abdomen ponte equipativa para ver porque puede ser que sea una neoplasia una neoplasia gastrointestinal y en la tomografía computarizada va a salir entonces lo que concluye este artículo es que todo examen autoanálisis para clínico sea de laboratorio o diagnóstico por imágenes debe ser avalado por tu clínica entonces nunca debes olvidarte de eso ya sea una tomografía computarizada bueno acá rápidamente les voy a pasar lo que hice de elaboración clínica básica anamnesia autofísica en evaluación mínimamente invasiva acá están las imágenes para que lo vean acá ya hablan por ejemplo de exámenes de laboratorio especiales anasfactores reumatoideos descartando lupus y asistenia reumatoidea hablan de micobacterias en sangre y urina también son como se dan cuenta cada vez son más específicos y son más costosos justamente exploración invasiva o por ejemplo acá mencionan gamografía con galio o indio acá que te va a hacer gamografía para la radiografía biopsia de la arteria temporal que es un criterio diagnóstico mayor para utilizar de la temporal en la exploración especial que más parece espacial hablan de función lumbar anqueografía biopsia anqueografía se utilizan en lima en la caleta me parece que hacen la biografía tampoco en lima en Trujillo dentro de cuidado cardiovascular y cuidado neurológico y ya pues eso es lo que tengo de aporte este programa hacer énfasis en los criterios diagnósticos y en la etiología que si bien es cierto el estudio del 2007 es antiguo si se mencionan que los trastornos inflamatorios infecciosos están en alza no hay que olvidar que en nuestro ámbito lo prevalente es descartar subeculose claro si el paciente es sintomático respiratoria tiene estampores de riesgo tiene algún familiar que tiene o ha tenido subeculosis viven en zonas asesinadas etcétera ¿no? todo el entorno clínico que sea provechoso para ti para llegar al diagnóstico es un lidiar es el confort y ahora pasamos al punto fuerte y ahora pasamos no entonces y dándoles un poco de ayuda y agentes como cuando hablamos de sepsis la gente más común que agente causante en primer lugar quiero saber y queremos saber este patógeno es positivo o negativo voy a estar leyendo los comentarios es positivo o negativo hay un hemotecnia que me ha ayudado mucho no me acuerdo si lo leí en histología o no sé pero menciona púrpura positivo y rosado es negativo entonces púrpura positivo este púrpura estamos hablando de un gran positivo como mencionó Marquito estamos hablando de un streptococo son cadenas lineales en comparación del estafilococo que es el racimo de Udva entonces ahora para llegar al diagnóstico preciso con esto ya lo van a sacar es una muestra de escuto una muestra de escuto le han sacado a un paciente y ven streptocococos que son vacilos que son cocos gran positivos y entonces la batería que nos viene a la mente en una ¿cuál es? claro en la gente más común a hablar hablar de neumonía porque con él estoy enfocando ese concepto con neumonía ¿no? y cabe la coincidencia de que la gente aislado más frecuente causante de sepsis ese es el concepto con neumonía ¿no? bueno acá les tengo un video sobre la historia de sepsis sobre los conceptos de sepsis sepsis la definición es como han ido variando con el pasar del tiempo y los años perfecto y acaba con este término tan controversial sepsis 4 de qué están hablando si ha salido sepsis 3 cuando no se hace poco entonces empecemos en 1992 sepsis 1 se postuló como la gran como un gran una gran definición en un grupo de médicos de doctores se reunieron se reunieron y empezaron a darle nombre también como un corte a una entidad nosológica y se llama con mucha frecuencia en los hospitales tenemos que darle un nombre porque ya darle un nombre definiéndolo podemos ya empezar a hablar de su manera entonces empezaron con sepsis 1 en sepsis 1 las grandes novedades fueron el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica hablaron de sepsis sepsis grave que sepsis grave ya lo postulan como la presencia o el hallazgo de hipotensión y también hablan del choque cero entonces para para que sea sepsis según la definición de sepsis 1 sólo tendrían que cumplir los criterios de cifre y el hallazgo de infección entonces esa fue su postulación en 1992 en 2001 ya empezó otra vertiente y que no saben que si es uno que servía para captar a los posibles a los posibles pacientes sépticos y también para que no sepsis es insuficiente porque porque sólo contaban de cuatro análisis laboratorio y uno de ellos era el conteo de leucocitos que si bien es cierto es un análisis sencillo de hacer pero ya costaba un poco de tiempo entonces a la hora de hacer triaje es decir a la hora de confrontar rápidamente al paciente tenía ahí un grado de concierto entonces me lo sabe que es efectivo si es poco específico poco sencillo necesitamos algo más necesitamos más análisis de laboratorio si tenemos los insumos tenemos que aprovecharlos porque se nos está muriendo gente a pesar de eso no estamos captando la cantidad de gente séptica que queremos entonces el sepsis 2 se lanzaron por ejemplo acá en el sepsis 1 cuando les menciono el síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica que son 4 cuadros concluidos como ya les he mencionado habla de sepsis grave habla de sepsis 2 se lanzaron con este cuadro esto era los criterios genómicos para sepsis tenía que cumplir uno de los siguientes parámetros los parámetros eran estos los parámetros generales todos estos parámetros inflamatorios todos estos parámetros eliminados todos estos o sea si bien es cierto que lo hicieron más específico pero lo hicieron más engorroso para el médico porque porque el médico a la hora de afrontar al paciente ahora chapa de esa flota memoriza de todos esos era imposible era muy engorroso entonces es por eso que en el 2000 en el 2016 ya después de 15 años cansados tal vez de estar trasnochándose para poder realizarse todos los criterios diagnósticos con todos los parámetros para saber si el paciente estábamos en sexo que no sabe que todos los parámetros no voy a gustar lo voy a usar o no podemos estar un segundo plan porque porque necesito sentiría que sea más rápido y no si he hallado que sirve muy específico para el diagnóstico de sexo es por eso que lo que hemos leído también se existe en la mayoría porque ha pasado un infecto mención hay que dejar de lado sí como método de día o como una manera fácil de reconocer a posibles pacientes sépticos y cuál es la gran novedad en sepsis 3 que postula el famoso quick soft que lo postulan con una herramienta sencilla rápida accesible con sólo era hallazgo clínico no había ningún hallazgo de laboratorio o analisis para clínicos y dice necesito un curso este curso va a servir de triad para reconocer a los pacientes potenciales aunque son potencialmente sé y dice y empiezan a definir sexo esto esto es importante que ustedes se lo tengan en la cabeza para siempre o bueno hasta que el cambio hasta que se postula el 6 4 pero creo que la definición de 64 no va a cambiar y mencionan como sexo séptimo menciona como una disfunción orgánica un fallo en algún órgano no dicen multiorgánica solo es disfunción orgánica puede ser un órgano potencialmente mortal pero es causada por qué con la disregulación o la mala regulación del organismo de los operadores y del paciente frente a una infección en otras palabras te puedes infectar pero tu sistema inmunitario no saben controlar de una manera adecuada esta infección y lo hace sistémica eso lo define sexo y ahora como definimos shock séptimo menciona que es un sub tipo de sepsis en el cual las anormalidades celulares metabólicas y circulatorias son lo suficientemente profundas como para aumentar notablemente la mortalidad los dos son la definición de más recatadas y por eso creo que no va a cambiar la definición de sexo 4 si hay sexo 4 eso lo ha sacado del artículo original bueno lo han puesto en JAMA la revista de la asociación americana de medicina y aparte del kick sofa o antes de hablar del kick sofa hay que hablar del SOF ¿no? es el SOFA acá menciono ¿no? SOFA son siglas de secuencial organ failure assessment que es una herramienta de fallo secuencial orgánico ¿no? este famoso SOFA que si bien es cierto es más fácil de memorizar que el que posturaban en sepsis 2 que es la lista de todos los parámetros que he mencionado sirve para el diagnóstico de sepsis una vez el paciente ya haya sido captado por el kick sofa menciona que hay que hacerle SOFA ¿por qué? porque como su propio nombre lo dice es una herramienta para el fallo orgánico secuencial es decir vamos a evaluar si el órgano está fallando o no así de simple y dice para hablar de sepsis necesitamos uno que el órgano esté fallando que algún órgano esté fallando y dos que sea producto de una infección es decir que el paciente debe ser o que el agente teológico debe ser reconocido debe haber una infección que sea causante de esta falla orgánica entonces por eso proponen como criterios infección y como segundo criterio una variación mayor o igual de dos puntos en la escala SOFA y acá les presento la escala SOFA acá podemos apreciar los sistemas que tenemos y el conteo entonces en cualquiera de estos sistemas necesitamos solo dos puntos en uno de ellos para que ya hablemos de falla orgánica si tenemos más de un órgano ya estamos hablando de falla multiorgánica pero antes de hablar de SOFA quiero compartirles mi hemotécnia para acordarme qué parámetros o qué sistemas estamos hablando a la hora de de aplicar SOFA entonces SOFA primero tenemos que desligar en sus siglas S, O, F y A la S yo la he tomado de sistema nervioso central ¿cómo evaluamos el sistema nervioso central? mediante la escala y come el glasgow ese es un parámetro de SOFA así es decir S es el sistema nervioso central la O ¿de qué lo hallamos? de la coagulación y cómo sabemos si está coagulando bien o malentro haciendo cuál es el parámetro para evaluar este esta función son las plaquetas el recuento plaquetario mayor a 150.000 menor a 150.000 menor a 100.000 menor a 50.000 y menor a 20.000 y la F la F significa falla orgánica esta vez tenemos que desligarlo en tres fallas orgánicas falla hepática falla renal y falla vasomotora cuando hablamos de falla hepática fijo tenemos que hablar de viriluginas totales cuando hablamos de falla renal tenemos que hablar fijo de creativina y cuando hablamos de falla vasomotora empezamos a hablar de fijo ¿no? es una de las preguntas también que les he dejado en el pretext hallar el PAM de una presión arterial la respuesta correcta era 130 milímetros de mercurio la mayoría creo que lo he hecho bien con el psicodo y finalmente aire ¿no? en este caso SOPAN toma para evaluar el sistema respiratorio al famoso PAM y creo que en este en este punto es que la mayoría en el caso clínico ha patinado ¿no? tenían que sacar el PAPI para ver si había o no fallo orgánico a nivel del sistema del sistema pulmonar ya luego les voy a mencionar o vamos a hacer puntos el caso clínico ¿no? eso es lo importante entonces es mi hemotecnia para acordarnos de qué criterios hay que evaluar el SOPAN ¿no? es el sistema nervioso central o de coagulación F de falla hepática renal y vasomotora y ADI ¿no? el famoso PAPI y PAPI es más sencillo creo que PAPI o los los números de PAPI son más sencillos de recordar que los otros ¿por qué? porque hablamos siempre de más de 400 luego menos de 400 menos de 300 menos de 200 menos de 100 o sea va a decir en 100 no hay más que 100 y bueno pues ¿no? acá si le dejo este cuadro porque es indispensable todo médico debe saber tenemos que memorizarlo y si es muy tedioso memorizarse hasta el cuarto nivel solo es necesario que se memorizan hasta el segundo nivel o hasta el puntaje 2 porque ya sabemos que necesitamos para que sepamos si el paciente está en séptil necesitamos un zorro mayor o igual a 2 ahora es un zorro mayor o igual a 2 del basal esto es un tema importante ¿por qué? porque es un paciente con ponte no sé POC que ya tiene una talla pulmonar o algo más específico que POC fibrosis pulmonar que ya tiene un daño en el sistema pulmonar in situ tú no vas a evaluar si el paciente va a tener una papi que mide la ventilación una papi no sé en 2 ya fijo va a estar en 2 porque eso es su basal entonces tú no vas a decir un paciente con fibrosis pulmonar que sabe que tiene antecedentes de fibrosis pulmonar y tú vas a hablar a ver el sistema respiratorio ah no ya tiene 2 ya tiene sepsis al puente no así no va a ser tú tienes que evaluar los sistemas que sabes que en el paciente están bien o tendrían que estar bien porque no hay antecedente de enfermedad que dañe este órgano entonces en un paciente con fibrosis pulmonar fijo tenemos que hablar más de coagulación de daño hepático pariocular con la presión de arteria media ¿no? en un sistema nervioso central o a nivel renal ¿no? igual es un paciente con la enfermedad renal crónica en secundaria de diabetes ese paciente no sé puede tener un filtrado de 30 mililitros por minuto por 1.63 metros cuadrados que esa vaina ya es estadio 4 si no me equivoco o sea fijo su score a nivel renal va a estar en 3 ese paciente ni va a orinar va a estar en 3 en 4 pero eso es su basal entonces tienes que empezar a aplicar los otros sistemas ¿no? la evaluación de los otros sistemas porque si en los otros sistemas se está fallando ya ¿no? y más aún o fijo o sea aparte de de la alteración orgánica necesitamos verificar que sea por un proceso infeccioso y es por eso que se pide que sea que se garantice la infección en el paciente ¿no? y es por eso que hablamos de cultivo más adelante le voy a hablar de los hemocultivos ¿no? y bueno como ya hemos definido sepsis ya hemos definido qué es lo que necesitamos para hablar de sepsis que hemos dicho un sopa mayor o igual a 2 del basal ponte que su basal ya sea 2 necesitamos un sopa que en 4 o más ¿ya? necesitamos un sopa mayor o igual a 2 y que se certifique la infección eso es importante ¿por qué? porque Katy es consciente de esto con el no me acuerdo cómo se fue el intensivista que se me infectó bueno con él entramos en una en un cruce de ideas porque según él mencionaba que con un sopa positivo ya no se necesitaba nada más para que hablemos de sepsis en el paciente y más adelante les voy a enseñar artículos doctor Cabrera artículos que el mismo artículo original en inglés de sepsis nunca dice eso siempre dice que un sopa es una herramienta que se debe utilizar en el triaje para poder orientar a los médicos en busca o en una búsqueda más empática acerca de un proceso infeccioso y de fallo orgánico eso es lo que dicen en la literatura pero bueno él se manejaba o se cerraba diciendo no que el quixopa tú tienes quixopa positivo esa vaina ese hecho que no lo deje pasar etcétera pero siendo siendo pegados a la letra como tú con quixopa sabes que el paciente tiene un proceso infeccioso necesitamos hemocultivos y es por eso que ni con sopa solo te garantiza que sepsis siempre necesitamos sopa positivo y la presencia de infección mediante hemocultivos o cualquier cultivo de muestra de punto según la clínica del paciente pero bueno espero que les haya quedado más claro este panorama o más adelante creo que les hablo de eso pero bueno el shock séptico como hemos mencionado es un subtipo de sepsis en lo de las anormalidades celulares metabólicas circulatorias son lo suficientemente profundas como para aumentar la mortalidad en otras palabras es una sepsis es el hermano mayor de sepsis el paciente se te va a morir si no lo tratas ahorita con sepsis el paciente se te puede morir si pero un poquito más tarde que con su sepsis ¿por qué? porque todo shock significa hipopercusión eso fijo ¿significa hipotensión? compañero no porque hay un subtipo de shock o es un tipo de shock que le llaman shock críptico en donde no hay evidencia de hipotensión pero ya hay evidencia de hipotensión entonces ¿cuál es el marcador ideal que señala hipopercusión? hiperlactatemia hiperlactatemia es el indicador de hipopercusión por excelencia ¿por qué? porque a la ver hipopercusión el órgano entra en una fase analógica ¿ya? necesita seguir funcionando pero no lo hace a expensas del oxígeno porque a la ver hipopercusión el oxígeno la sangre no llega y si sangre no llega oxígeno tampoco llega entonces hay una fase de funcionamiento anaerobio y empieza a producir ácido láctico secundario este proceso ¿no? entonces por eso la hiperlactatemia es un indicador que se tome en cuenta el shock set ¿no? ¿por qué? porque esto nos indica que el órgano está en hipopercusión ¿ok? hipopercusión ese es un criterio hiperlactatemia mayor o igual a 2 miligramos por litro que en miligramos por ese litro sería igual a mayor o igual a 18 miligramos por ese litro ¿no? y también te pide la necesidad de más opresores ¿por qué? porque en el tratamiento ya sabemos que va la hidroterapia o la fluidioterapia y luego va la antibiótico terapia aplica fluidioterapia al paciente si es una pan menor a 65 un único litio entonces le tenemos que aplicar a su profesor no la adrenalina o dobutamina es un tema discordante ahí vamos a ver cuál es el aceptable y por qué es el aceptable es importante saber por qué con vasopresores con vasopresores ya tenemos una pan aceptable es decir no se nos está yendo mucho el paciente entonces ya estamos hablando el shock set ¿por qué? con fluidioterapia no nos sirve para elevar la pan ahora si bien es cierto la pan lo tomamos mucho como si fuese un indicador de perfusión es decir a mayor pan mayor perfusión y en parte es correcto pero lo que no te dicen es si a pesar de esta perfusión el órgano sigue oxigenándose adecuadamente porque vamos a ver que en el proceso fisiopatológico de sepsis hablamos mucho de la coagulación y una hipercoagulabilidad de la sangre ya sea por trombosépticos por activación de los factores de coagulación de una forma anómala con un daño endotelial hay una disfunción endotelial el endotelio se vuelve que era antitromogénico se vuelve protrombogénico y es una de las causas también de sí de coagulación intravascular vitaminada causa de plaquetopenia ¿por qué hay plaquetopenia? porque hay consumo de plaquetas al formato de los trombos ¿no? es un tema es un tema muy amplio pero por eso a la hora de hablar de fisiopatología de sepsis también les he compartido un video muy interesante sobre el tema ¿no? entonces shock séptico tenemos que agarrar de dos cosas necesidad de vasopresores para mantener una PAM mayor o igual a 65 milímetros de mercurio y y tenemos el indicador de hiperlactatemia mayor o igual a dos milímetros ¿no? o mayor o igual a 18 milímetros ahora la pregunta es esta ¿por qué no solo tener uno de los indicadores? como bien he dicho compañero la hiperlactatemia o el ácido láctico en sangre es indicador fidedigno de hipopercusión entonces que ese nomás sea ¿no? no hay dos opresores entonces acá he puesto el texto original en inglés de lo que dice el tercer consenso y en otras palabras mencionan que han evaluado dos grupos de población un grupo control y un grupo en donde se ha intervenido es decir el grupo intervencional intervencionista en estos dos se ha comprobado ¿sabes qué? en estos son evaluados la hiperlactatemia como factor para hecho escéptico y en el otro he evaluado no solo la hiperlactatemia sino la necesidad de vasopresor y lo que nos dice es que el riesgo o la mortalidad hospitalaria o el riesgo de mortalidad hospitalaria fue significativamente más alta en pacientes con requerimiento de vasopresores e hiperlactatemia comparados con solo los que hemos tomado como hiperlactatemia como marcador de shock escéptico entonces lo que lo que nos dicen es hemos captado más gente o más población que se muere con estos dos criterios juntos y con un solo criterio aislado que es hiperlactatemia entonces si queremos captar a la mayor población vulnerable para evitar que muera tenemos que captar los que tienen mayor probabilidad de morir si juntamos los dos índices y por eso que se utiliza para la definición de shock séptico estos dos valores la necesidad de vasopresores para mantener una paz mayor o igual a 35 y hiperlactatemia es el tercer concepto y después también hablamos de tamizaje en emergencia del reconocimiento precoz que es lo que todas las guías de sepsis toman en cuenta que es el reconocimiento precoz de sepsis para evitar la mortalidad para bajar la mortalidad y tenemos que hablar de curso un criterio de curso que ahora está puesta en la mira también de seguir tomando el encuentro porque les voy a decir más adelante pero para fines prácticos tenemos que empezar a definir curso los criterios son tres así como son tres criterios también son tres y acá también varios han patinado creo frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 alteración mental que acá también varios han divagado porque si bien es cierto la alteración mental es algo muy genérico no es nada específico oye como evaluamos la alteración mental tu descarretome glasgo no sé mi mental test es muy muy ambival y después tenemos la presión arterial sistólica como podemos apreciar también a comparación del cif en el curso solo tenemos indicadores clínicos ¿no? ¿cómo no vas a poder tomarle la respiración a un paciente sin herramientas se puede utilizar alteración mental también impresión sistólica tapas tu tensiómetro y está así de simple ¿no? entonces es más accesible en comparación del cif claro que sí ¿no? en tu sofás oye Juan cállate ya pues entonces ahora el tema se sigue la alteración mental vamos con la alteración mental como hemos mencionado la alteración mental es algo muy ambiguo muy poco específico entonces en la misma lectura en el mismo artículo publicado menciono a pesar de que el quiz estaba bien bien organizado es era necesario puntualizar que en la alteración mental se ha visto que si agarramos como punto de partida la escala de Comey Glasswood menor a 13 se dejaba de lado una población que era la población que tenía la escala de Comey Glasswood 3 y 14 porque hablamos menos de 13 va de 12 para abajo ¿no? y menos de 15 va de 14 y 13 entonces esa población que tiene 14 y 13 esa la dejamos pasar y también se morían entonces para hacerlo más preciso y para para enfatizar porque acá mencioné The Task Force que es la fuerza de investigación escogió enfatizar la alteración mental porque representaba cualquier escala de Comey Glasswood menor a 15 y esta reducía la medición engorrosa ¿no? porque para Escala y como el Glasswood ya sabemos que evaluamos tres factores nivel ocular nivel motor y nivel verbal 4, 5, 6 vale menos a más un total mínimo de tres puntos máximo de 15 puntos ¿no? entonces para ser menos engorroso esta 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 medición y que no sabe que al carajo todo Escala y como el Glasswood menor a 15 ya está contada como alteración mental ¿no? y es por eso que se quedó así entonces los criterios Pulsofa en verdad son estos ¿no? vendría a ser frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 alteración de la conciencia con una escala de Comey Glasswood menor o igual a 14 que es lo mismo que decir escala de Comey Glasswood menor a 15 y finalmente una PAS una presión de la resistólica menor o igual a 100 entonces se queda con esto ¿cuándo hablamos de que se ha ocurrido más positivo? cuando tenemos dos de esos criterios por lo menos dos de esos criterios y bueno pues lo que les había mencionado anteriormente la discusión que tuve con el doctor la fuerza de investigación ¿cuándo lo tengo de los abusivos? o bueno es un resumen bueno los que saben inglés lo pueden leer en su momento de negocio pero en pocas palabras lo que nos dice es el consenso sugiere en aquellos pacientes fixopapositivos investigar más a fondo sobre una posible disfunción orgánica y confirmar la posible infección en otras palabras eso es una herramienta de tamizar tenemos fixopapositivo o llevando si tienes fixopapositivo no significa que tienes sepsis pero te tengo que evaluar exhaustivamente para ver si ya tienes fallo orgánico o si te podemos confirmar la infección mediante los cultivos o cualquiera otro cultivo eso es lo que le dice un fixopapositivo entonces fixopapositivo no es sinónimo de sepsis para sepsis ¿qué necesitamos? necesitamos sopa y confirmar la infección así de simple pero nos sirve un montón para empezar a juzgar a los pacientes en emergencia porque la emergencia es lo que herida entonces necesitas saber qué pacientes necesitan atención rápida ¿no? saber discernir posible séptico de un simple aglutado ¿no? así de simple y ahora viene el tema el tema de esta exposición creo que es un tema uno de los temas más importantes de esta exposición que voy a tocar que es sobre sepsis 4 como les había mencionado el sepsis 3 no tomaron en cuenta así es el síndrome de respuesta inflamatoria del sistema ¿por qué? porque carecía de especificidad y acá toma en toma en alza los términos sensibilidad y especificidad que si bien es cierto en los libros no lo saben conceptualizar muy bien porque tal vez esté un término un poco complicado pero más adelante les pongo un video aclarando estos temas ¿no? qué es sensibilidad y qué es suficibilidad en pocas palabras para que nunca se olviden entonces ¿cuál es el el tema de empezar otra vez a definir sepsis? ¿no? o sea ¿qué es lo malo? ¿qué han encontrado de malo? mencionan que si bien es cierto SIRS carecía de especificidad tenía alta sensibilidad en varios estudios aleatorios mencionaron que SIRS tiene más sensibilidad que SIRS pero SIRS SIRS tiene más especificidad que SIRS entonces ¿por qué sacar una prueba que le gana en un indicador a la prueba que tú estás postulando que es el quizófano le gana insensibilidad ¿qué hora? ¿por qué me interesa sensibilidad? ¿por qué me interesa especificidad? le voy a dejar en claro unos términos con un simple ejemplo ¿ustedes saben cuál es la sensibilidad de los criterios clínicos de Framingham utilizados en insuficiencia cardíaca? si se pueden buscar la sensibilidad de los criterios clínicos de Framingham si bien es cierto no es gol estándar para diagnosticar insuficiencia cardíaca pero sí sirve de mucho clínicamente hablando porque son netamente bueno uno que otro son factores de laboratorio que necesitan hasta catéteres la sensibilidad es muy alta en los criterios clínicos de Framingham lo que falla en este criterio clínico de Framingham es la especificidad la especificidad es muy baja eso es la baja en otras palabras tú para afrontar una enfermedad lo primero el primer indicador que debes tomar en cuenta es un indicador o una herramienta que tenga alta sensibilidad ¿por qué? porque si esta de alta sensibilidad te da negativo escuchen bien si esta de alta sensibilidad te da negativo puedes estar seguro que el paciente está sano así de simple entonces las herramientas de alta sensibilidad te sirven solo si es negativo porque si es negativo fijo que aseguran que el paciente no tiene lo que tú estás sospechando en otras palabras si hablamos de insuficiencia de calidad compresiva si no cumplen los criterios clínicos de Framingham es muy probable y digo muy probable porque la sensibilidad de los criterios clínicos de Framingham no son 100% alrededor del 93% 95% entonces es muy probable que el paciente no tenga insuficiencia de calidad entonces si lo extrapolamos a sepsis a sepsis si es el que tiene mayor sensibilidad y para que me va a servir el de mayor sensibilidad me sirve siempre y cuando sea negativo entonces viene a de emergencia un paciente tú quieres saber sospecha de cepa de este se me va a ir o no se me va a ir y ahora que indicador utilizo utilizo SIS o utilizo fix up a ver ese negro me dijo tener mayor sensibilidad ¿será? si salió negativo si salió negativo y si tiene alta sensibilidad es muy probable que el paciente no tenga y acá viene también el otro punto ¿dejo de lado fix up entonces? ¿eso es lo que me quiere decir? no ¿por qué? porque si bien es cierto SIS tiene alta sensibilidad fix up lo complementa ¿cómo? teniendo alta especificidad entonces los artículos que les he dejado acá hablamos por ejemplo este artículo que si los he dejado en 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 el grupo del centro de estudiantes de centro de estudios hablan de los puntos clave y las controversias sobre sepsis en los servicios de estén ¿no? y algunas propuestas de mejora para Latinoamérica en este artículo hacen énfasis de que hay que combinar estos dos hay que sacar lo mejor de los dos mundos creo que es una frase de Hannah Montana que es una medicina así espero que no sea así pero si juntas tú SIS que tiene mayor sensibilidad o QSOPA que tiene mayor sensibilidad y juntas los dos claro como dice Ronda SIS y los mismos doctores el mismo doctor Cabrera menciona nunca te olvides de SIS y tiene muchas razones de eso ¿por qué? porque tiene esta sensibilidad o sea lo primero que tú debes aplicar o el indicador que debes aplicar primero en una enfermedad es uno de mayor sensibilidad claro que lo ideal sería tener un indicador que tenga mayor sensibilidad y mayor sensibilidad ahí si se van al carajo SIS y QSOPA se los aseguro pero como no es así ¿qué vas a hacer? a criterio propio y se lo dejo a criterio a ustedes porque el objetivo de todo este círculo de estudios no es imponer mis ideas o imponer las ideas de los demás sino ponerlas en controversia para que ustedes saquen su cualquier conclusión eso es importante porque ya somos autónomos de nuestra educación y así debe ser un estudiante de medicina y un estudiante de universidad debe ser así debe ser autónomo pero siempre basándose en evidencia entonces lo que estamos haciendo ahorita en estos momentos es la famosa medicina basada en evidencia entonces SIS como tiene mayor sensibilidad lo ideal sería aplicarlo antes que QSOPA ¿por qué? hipotéticamente una prueba 100% que salga positiva nos descarta la enfermedad una prueba 100% específica que salga positiva nos confirma el diacústico un ejemplo clásico es en VIH ELISA es prueba de tamizaje altamente sensible WESTER BLOT es prueba de confirmación altamente específica muchas gracias a todos por sus comentarios esperamos esta sea información útil acá acá si me escucho ahorita acá ponen en ejemplo o acá ponen en realce otro ejemplo muy importante y lo dice claro y en el manejo de VIH que nos va a hablar mañana la llamaran ustedes lo van a certificar hablan de VIH y el diagnóstico de VIH los que han leído ya la norma técnica del INSA que les he dejado también en WhatsApp mencionan que para hacer el diagnóstico tú puedes contar o hay dos tipos de pruebas una prueba de tamizaje y otra prueba confirmatoria para las pruebas de tamizaje necesitan dos dos positivos y las pruebas confirmatorias que son el WESTER BLOT necesitas solo uno entonces lo más accesible es las pruebas de tamizaje que son la prueba rápida de VIH y la ELISA el análisis o la inmunactorsión o el enzima inmunanálisis en cualquier palabras significativas toman en realce esto también y es muy importante uno tiene mayor sensibilidad y otro tiene mayor sensibilidad siempre para confirmar el diagnóstico de WESTER BLOT pero antes de WESTER BLOT vas a pasar fijo por o bien el examen rápido para VIH o ELISA entonces ya con esos conceptos más claros acá les dejo un trazo de lo que es la información de este artículo que les he puesto que son los puntos claves y las contrarias sobre sexo y en resumen lo van a leer porque les voy a dejar la diapositiva para molerlos mucho el SOPA el QUIT SOPA tiene una aceptable especificidad ahí lo menciono QUIT SOPA tiene una aceptable especificidad pero poca sensibilidad de 48% es insultante es insultante porque porque hay personas que se están volviendo porque hay médicos que solo están utilizando QUIT SOPA para hacer el camisaje correcto y si sale negativo ya sabes que la vaina ya no vale así decirlo así decirlo ahora dando un dato importante que uno de cada dos pacientes no sea identificado por el QUIT SOPA es decepcionante pero además refuerza los resultados de los otros metanálisis que analizan lo que ocurren los pacientes fuera de UCI donde el SIRS tiene mayor sensibilidad para predecir sepsis aunque el QUIT SOPA tenga mayor especificidad para pronósticar maldito eso es lo que les he dicho y he tratado de enfatizar este tema porque es muy importante en salud se toma bien 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 al pecho lo de QUIT SOPA porque lo postulan antes de SIRS que debería ser al revés al tener mayor sensibilidad tú si sale negativo ya te quitas un peso de encima y después al aplicar QUIT SOPA tú con esto fijo corrobora que el paciente ya está ya es muy probable que el paciente tenga sepsis pero no tiene sepsis ¿no? falta corroborar con los otros métodos que sí son diagnósticos de sepsis entonces ya se lo dejo a su propio equipo en resumen si tiene mayor sensibilidad QUIT SOPA tiene mayor que sí ya les he dejado un video lo que les he dicho en salud primero hablan de QUIT SOPA si sale positivo sale negativo y luego hablamos de SIRS ¿no? a mi parecer debería ir al revés primero SIRS si sale negativo chévere si sale positivo si sale positivo tengo que asegurarlo con algo más le meto QUIT SOPA que tiene más especificidad y ya con eso ya estoy seleccionando más aún a los pacientes ¿no? y acá toman en cuenta algo muy importante que en la guía no en el artículo que se da en Whatsapp mencionan si bien es cierto SIRS y QUIT SOPA tienen alta sensibilidad y alta especificidad respectivamente hay que tener mucho cuidado con ciertos grupos poblacionales que son los famosos grupos poblacionales en riesgo y acá en el programa de salud hacen énfasis en eso ¿no? tiene uno o más factores de riesgo para desarrollar sepsis y ahora la pregunta es ¿cuáles son estos famosos factores de riesgo? bueno pues lo que les he dicho antes ¿no? la idea sería recomendar la idea sería recomendar una combinación de quipsofisis para aplicar en la práctica de entriaje pero no hay entonces pasando al otro lado ¿cuál es la población de riesgo? y acá les he dejado tres imágenes que creo que son claras ¿no? a la de izquierdo tenemos un grupo de ancianos de personas mayores de edad posiblemente sean mayores de 65 entonces esta es una población de riesgo los pacientes mayores de 65 años son pacientes de población de riesgo para sepsis ¿por qué? porque en esta población de riesgo han evaluado han empezado a hacer investigaciones y han mencionado o han encontrado que la especificidad y la sensibilidad tanto de seps como de quipsofa han disminuido notablemente ¿no? entonces lo que vemos en la práctica clínica y hemos visto en la práctica clínica la mayoría de los de las personas adultos mayores no presentan fiebre ¿no? como proceso de infección entonces uno puede pasar de esta percibido a eso y varios médicos dicen ¿sabes qué? en los adultos mayores no les da mucha importancia a la fiebre porque su temperatura puede disminuir ¿en qué casos también puede disminuir? en las personas que tienen alguna cardiopatía también menciona la gente que la temperatura es baja ¿no? así que hay que tener mucho cuidado en eso al lado derecho antes de tocar el lado del medio al lado derecho podemos ver ¿no? un adicto a las drogas infravenosas haciendo énfasis en infravenosas ¿por qué? porque es otro factor de riesgo así que tengan mucho cuidado que por drogas mejor se va por la ñanga y finalmente tenemos en el medio una imagen muy 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 ilustrativa creo yo ¿no? ¿por qué? porque los pacientes inmunos comprometidos no solo veía sino algunas algunas entidades nozológicas que producen inmunosu depresión son son poblaciones de riesgo también porque son muy susceptibles para hacer sexos ¿no? ya que su sistema inmunitario está fallado y también no solo lo mencionan en salud en el artículo de salud del documento de salud para manejo de sexos sino también en el artículo que es el tema más abajo que dice con sus claves y con cobertos este es el cuadro original en la salud aparece este como factor de riesgo mayoría de 75 años personas con problemas de sistema inmunitario es decir inmunodeprimidos ya sea tratada de transferencia de terapia de función inmune que toman corticoides por largo caso que ahora parece que es un nuevo a la hora de tratar coronavirus espero que no se no se den casos de cushing más adelante por la toma indiscriminada de corticoides o así como pasó con ivermectina o con ¿cómo se llama el otro? con la con el antipalúdico hidroxicloroquina o cloroquina también pero bueno acá lo andamos con hidroxicloroquina pero bueno las personas que han sido sometidas a cirugía también en las últimas semanas cualquier daño y integridad de la piel quemaduras anfobias infecciones de la piel etc los gran quemados también son muy susceptibles a infectarse acá no hay unidad de gran quemado personas que usan de drogas como les he mencionado personas que usan catéteres también porque son muy susceptibles a producir colonización por este aquí los pocos se pide miris etc y gestantes pues ¿no? que también gestantes siempre es una población de riesgo porque porque también es un estado de humosupresión y porque así humosupresión afectante para poder tener entre comillas parásito porque parece que así en los libros de ginecología menciona al feto en las últimas 6 semanas que terminaron o tuvieron un aborto en las últimas 6 semanas ya empiezan a desarrollar ese mismo suceso entonces hay que tener cuidado con estos controles de riesgo ¿no? ¿por qué? porque ya sabemos que tanto pulsoca como cir han disminuido su sensibilidad y especificidad respectivamente en este grupo y ahora sí tenemos que hablar de los BMRI ¿no? que son los biomarcadores de respuesta inflamatoria e infección hablan del artículo que les he mencionado aparte de por qué empezamos a hablar de sepsis 4 que ese es el artículo en donde que les he mandado también menciona que hay que empezar a hablar de sepsis 4 porque ahora se están postulando nuevos biomarcadores así como en la enfermedad renal crónica tenemos biomarcadores en la enfermedad renal aguda y le tenemos ya biomarcadores nuevos como la interrupción a 16 etcétera en este caso también ya se están postulando nuevos biomarcadores aparte de los que ya tenemos anteriormente cuantificados los tres más importantes son la medición del lactato que hemos mencionado también cuantifica gravedad y estratifica riesgo ¿por qué? porque ya sabemos que es directamente proporcional al grado de hipopercusión otro biomarcador muy importante que menciona en el artículo es la procalcitonina habrán oído de la procalcitonina la procalcitonina actualmente es cara por darles un valor en alpaca la procalcitonina le está costando 110 soles 120 soles aproximadamente y te lo dan en una semana se demora mucho y todos lo hacen ¿por qué? porque apoya la sospecha clínica de una supuesta infección bacteriana para confirmar la infección bacteriana tiene la procalcitonina si bien es cierto es un sistema de salud ideal se va a poder cuantificar la procalcitonina sin ningún problema en Estados Unidos lo hacen de rutina su sistema de salud es mucho más avanzado que nuestro ¿qué va a sacar a proporcional y si un médico te lo pide sacar proporcional infección en su consulta privada si quiere sangrar pico porque tiene algún vínculo con el pata o etcétera entonces utilizamos menciona en la literatura que debería usarse para apoyar la infección bacteriana pero creo que tendremos cultivo positivo más que suficiente porque aparte ser costosa es poco factible y este sí el biomarcador que está dando la hora que es el probademe la adrenomedulina la prueba de medulina en el artículo se ha posicionado para un futuro próximo como el mejor yo marcador para pronosticar mortalidad va a ser caro estoy seguro que está acercado como todavía un favor que sale pero nos va a ayudar mucho va a ayudar mucho entonces en ese tipo probablemente ya estén amalando la prueba adem con un marcador pide digno para pronosticar mortalidad esas son algunas de las cuestiones por las cuales se está tratando de reinventar por el hecho de que ya están empezando a surgir voz sobre el sepsis 4 sobre el biomarcador entonces en resumen lactapo cuantifica gravedad y estratifica riesgo proporcional solo para identificar infección bacteriana y proadm proadm para pronosticar mortalidad y ahora si el video que les he prometido sobre fisiopatología este es a cargo del canal de youtube la chuleta de Osler está hecho por un médico internista peruano si no me equivoco es peruano es muy didáltico ¿no? ahora ahí le dejo para el video bueno pues como les había mencionado es un video muy explicativo está complejo no hay más que hacer y claro pues el que está hablando es un médico internista como le digo creo que es de peruano por el acento parece que sí habla de muchos puntos habla de un tema importante que también ha tocado he tratado de ponerles o de plasmarles en el pretext que es el por qué usar nora o duputamina ¿no? ya voy a hablar ahora del tratamiento que falta poco que vamos a terminar alguno me he puesto para subir la presión arterial médica para subir la presión arterial por ahí creo que Ronald no entendió muy bien el enunciado quería que escoja noradrenalina o dobutalina él dijo sí hay que ponerle así de frente pero bueno si bien es cierto los dos aumentan la presión arterial ¿no? uno que es la noradrenalina actúa específicamente o tiene mayor mayor dominancia en los receptores alfadonérgicos la glutamina es específicamente beta 2 adenérgicos es selectivo como actúa noradrenalina directamente en la resistencia vascular periférica ¿no? en la resistencia vascular periférica actúa aumentando ¿el beta 1 el beta 1 de la glutamina? B tiene razón beta 1 porque beta 2 a nivel respiratorio tiene razón gracias por la corrección a nivel beta 1 es netamente aumenta el inotropismo la glutamina entonces la noradrenalina al aumentar la resistencia vascular periférica tiene influencia en ese factor de la presión arterial acuérdense que la presión arterial incluyen dos cosas el gasto cardíaco y la resistencia vascular en el gasto cardíaco incluyen tres factores más ¿no? que es la precarga la postcarga y el inotropismo cardíaco propio ¿no? cuando hablamos de precarga estamos hablando de retorno luminoso cuando hablamos de postcarga hablamos de la resistencia a la inyección netamente de la resistencia de la aorta ¿no? de la arteria aorta de la arteria de mayor calibre entonces la dobutamina ¿cómo actúa? actúa a nivel de la beta 1 aumentando el inotropismo si aumentas el inotropismo aumentas el gasto cardíaco si aumentas el gasto cardíaco así aumenta la presión arterial entonces vamos a ver más adelante por qué escoger o bien nora o por qué escoger o bien dobutamina ¿no? ¿cuál es la elección que hay que tomar en cuenta según los estudios que han hecho? entonces cuando hablamos de filioterapia o antes de empezar en el tratamiento como ya les he mencionado tenemos dos grandes pilares ¿no? por un lado la fluidoterapia y por otro lado la antibiótico terapia en la fluidoterapia y en la antibiótico terapia ambos deben ser de una manera o deben instalarse de una manera rápida y eficaz eso sí no deben olvidarse porque el tiempo es un factor que va a jugar en contra en estos casos en los pacientes con sepsis con el tiempo entonces en la fluidoterapia tenemos que tener en cuenta dos cosas suero salino o ring de lactato ¿no? esa es una de las preguntas que se han hecho en salud porque en la salud es igual toman en cuenta es una medicina basada en evidencias y ya sé yo propongo lo que yo haría es según esos estudios ¿no? entonces una de sus preguntas es empezamos la fluidoterapia con solo salino o con ring de lactato o con ring de lactato lo ideal en un sistema de salud ideal como les he mencionado también sería empezar con ring de lactato ¿por qué? porque el tema con el suero salino es evitar una acidosis hiperclorémica ¿no? recuerden que la acidosis hiperclorémica es una acidosis metabólica con unión gap normal ya cuando hablemos de estado ácido base lo vamos a entender mejor entonces para evitar esos contratiempos como ya es un paciente séptico de por sí probablemente ya se está instaurando una acidosis metabólica por la método de ácido láctico añadirle a este una acidosis metabólica con amión gap normal que es una acidosis hiperclorémica sería empeorar el cuadro del paciente es por eso que utiliza ring de lactato ¿no? ¿es más completo el suero salino? sí ¿tiene más guiones el ring de lactato que el suero salino? sí ¿por qué no lo utilizamos en los hospitales actualmente? ¿por qué no se utiliza? porque es muy costoso para el tema de salud el tema de los costos de cómo cómo emplearlo etcétera es un tema muy complicado la gestión hospitalaria también lo es y es por eso que han dicho ¿sabes qué? entonces voy a voy a idear o voy a empezar a ver pues ¿no? a poner en prueba de verdad incide mucho si utilizo suero salino o ring de lactato y los estudios han mencionado que la mortalidad no ha ni aumentado ni disminuido si utiliza ring de lactato o suero salino ¿no? pero en la línea de la paramedia de sepsis mencionan que lo ideal es ring de lactato pero si no tiene suero salino está muy bien también es aceptable la dosificación este es un tema muy importante una vez ya ubicado o reconocido cuál o qué fluido le vas a pasar al paciente tienes que priorizar cuál va a ser la dosificación con la cual le vas a pasar al paciente lo ideal lo que dicen las guías son 30 mililitros por kilo en las tres primeras horas del paciente ya identificado de sepsis entonces 30 mililitros por kilo ponte que el paciente ideal sea de 70 kilos sería 2 litros 2 litros 100 mililitros en 3 horas ya sabemos que hay una fórmula que es volumen sobre 3 por tiempo para saber cuál va a ser el goteo del paciente pero en este caso no hay goteo sino va a ser un flujo más continuo es la dosificación la que emplean en las guías internacionales y el tiempo como les he mencionado es en las primeras 3 horas el fluido que le van a pasar la dosificación 30 cc por kilo en las 3 primeras horas y la pregunta después es y luego de las 3 horas ¿qué hago? lo que mencionan las guías es evaluar el estado hemodinámico del paciente y cómo evalúas el estado hemodinámico una evaluación clínica si bien es cierto es la más aceptable y por eso también una de las preguntas es cómo sabemos si el paciente está hemodinámicamente inestable algunos me han marcado o han marcado oliguria anuria pero oliguria anuria como en la misma en la misma posición en el mismo video de fisioterapia que mencionan el filtrado hormonular depende del flujo sanguíneo renal y el flujo sanguíneo renal depende de la presión arterial media si está bien perfundido el riñón va a haber buen flujo sanguíneo renal y va a haber buena filtración hormonular entonces no hay nada más que decir si el paciente está hemodinámicamente inestable es muy probable que haya oliguria anuria entonces para no darle ya la respuesta a esa pregunta al menos esa no es porque podemos apreciar que en estados hemodinámicamente inestables se pueden presentar con oliguria o anuria y acá les dejo un cuadro de las diferencias entre solución salina y lactato de ringler que los dos son cristaloides podemos apreciar que hay una diferencia notable en la osmolaridad de la solución salina en comparación con la osmolaridad plasmática de nosotros es la osmolaridad que está en 280 teniendo como dato que la osmolaridad plasmática en nosotros es de 275 o 295 o 285 más menos 10 que es lo que tiene la solución salina como es cloruro de sodio tiene cloro y tiene sodio no hay nada más que decir en cambio el lactato de ringler que se le añade potasio calcio y lactato luego de las tres primeras horas que es lo que hago como sé si mi paciente está respondiendo a los fluidos no está respondiendo a los fluidos en verdad hay que tener mucho cuidado con la administración de fluidos en pacientes cardiópatos porque estos pacientes no manejan nuestros fluidos y pueden llegar a confesionar pueden evolucionar un edema pulmonar cargénico y se nos complica totalmente la cosa entonces como ya les he mencionado la clínica va a ser una herramienta ideal para todo médico a la hora de valor hemovinámicamente al paciente como sabemos que un paciente esté hemovinámicamente estable en el estado de consienso me pregunta al señor cómo se encuentra qué día estamos cómo se llama usted cómo se llama sus familiares si tiene alguno cerca y en dónde estamos así evaluamos las tres esferas cognitivas y acá la respuesta a tres imágenes ¿no? presión arterial ideal como les he mencionado a mayor presión arterial mayor perfusión orgánica mayor perfusión tisular la misión la misión es muy importante por los mecanismos fisiológicos que ya les he explicado también que ustedes también saben y la esfera cognitiva que si está alterada también nos dice que posiblemente haya hipoconcusión cerebral hay hipoxia cerebral y es por eso que el paciente no está afina con su respuesta ¿no? o no se orienta en espacio tiempo bueno también cómo se encuentra cuál es la calidad del pulso también es muy importante porque en un paciente que está hipogolímico ya hemos mencionado o en el mismo video menciona que estamos ante un shock distributivo por un proceso inflamatorio todo el idioma que hay hemorragia y se pierda no sino que sea mal distribuido a otro espacio al tercer espacio al espacio intersticial y ahí se queda ¿no? entonces como medida compensatoria ¿qué es lo que hace el corazón? el corazón empieza a aumentar su frecuencia cardíaca y empieza a aumentar también su inotropismo entonces para aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar el inotropismo el pulso se vuelve filiforme ¿qué es filiforme? corto pero rápido ¿no? que así lo van a ver en el paciente hemoidinaigo en un estado aparatos y para aparatos tengo que hablarles de esta imagen ¿no? ¿qué es? es una ecocardiografía ¿no? transtorácica porque también hay transmustrofá pero les voy a hablar de la ecocardiografía transtorácica menciona que es un aparato que está en alza para la evaluación para la evaluación clínica de un paciente en sepsis ¿no? ¿por qué? porque aparte de ser poco costosa para el servicio de salud ha lanzado buenos resultados y es una y es una análisis o es una prueba que se puede realizar en vivo es decir activamente lo estás evaluando al paciente ¿no? los datos que estás obteniendo son datos reales en tiempo real eso es lo que importa hay un artículo interesante sobre aparatos para evaluar hemodináricamente al paciente para la evaluación de los fluidos o la respuesta de los fluidos en donde menciona diversos aparatos como la transdilusión o la dilución transcardiaca y la dilución transcumular son aparatos que no pues no los vas a encontrar así por así ¿no? y son aparte costosos necesitas un equipo humano entrenado capacitado que sepa interpretarlos un adecuado equipo médico etc ¿no? entonces necesitas varios varios implementos que son costosos ¿no? y tal vez no los tengas en tu servicio de salud entonces ponen en contraste con la ecocardiografía ¿no? le comento otra la ecocardiografía transparácica que en en sus siglas lo ponen como focus acá ¿no? habla de focus es la ultrasonografía cardíaca focalizada ¿por qué focalizada? porque no se va a necesitar de un cardiólogo para que realice esta ecocardiografía ¿no? sino menciona que puede ser un médico internista entrenado adecuadamente entrenado con algunas pequeñas horas o algunos días más de capacitación ¿por qué? porque no vamos a como habrán visto en 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 cardiología el cardiólogo se va en floro con lo de sus medidas cuánto mide el ventrículo y cuánto cuánto mide los taliques si están mal formados etcétera no acaba de ver quiere saber si tienen buen volumen sistólico buena fracción de inyección si el ventrículo está engrosado a grandes parámetros no van a ponerse a medir que ya está engrosado hay líquido o no en el pericardio es decir hay o no de rame pericardico eso es lo que ven a grandes rasgos ven como tengo el corazón y si se estaba o no confesionando el paciente como también ayuda de una manera muy importante la ecocardiografía transtorácica evaluando la colapsabilidad de la de la vena java inferior ¿por qué? porque esto va a ser muy importante a la hora de ver la la aceptación a fluidos entonces esperan que ya se me acaba mi mi batería listo entonces como les acabo de mencionar la ecocardiografía en esos puntos nos da un muy buen parámetro ¿no? bueno ahora hablando de vasopresores casi casi se me olvida una vez evaluado el estado hemodinámico del paciente y viendo que no responde a fluidos es decir sigue deshidratado entre comillas el paciente necesitamos aumentar sea como sea la presión arterial media y es por eso o es en ese entonces que empezamos a hablar de los vasopresores los famosos vasopresores que como ya hemos mencionado la disyuntiva es usar noradrenalina o usar dopamina ¿cuál de los dos? bueno pues la guía práctica clínica de sepsis en adultos mencionan que hay que fomentar el uso de noradrenalina por una simple razón han estudiado en dos grupos igual control e intervención estos dos fármacos y se ha visto en el grupo en donde se ha utilizado noradrenalina ha habido menos incidencia de arritmias en comparación con el uso o en comparación con la población que ha usado en verdad acá no es dopamina que ha usado dopamina en específico que tipo de arritmias una fibrilación auricular se ha visto la disminución de la incidencia de fibrilación auricular con el uso de noradrenalina en comparación con el de dobutamina que como ya habíamos mencionado es cardio selectivo actúa a nivel de beta 1 entonces por eso esa es la la cuestión por la cual comentar el uso de noradrenalina en su paciente ¿qué dosis? o ¿qué vía de administración? esta vía de administración es bien intravenosa central o endovenosa central es decir vas a tener que entrar a avena subclavia para llegar finalmente a aurícula derecha debe ser central un catéter central debe entonces por ende debe ya ser manejado en UCI ¿no? y ahora ¿cuál es la dosis recomendada? siempre cuando hablamos de dosis debemos hablar de menor a mayor entonces una dosis en parámetros sería de 0,01 a 3.3 microgramos por kilo por minuto como ahora hemos visto hablamos de minutos es decir está totalmente controlada la dosificación en este caso del uso de noradrenalina ¿cuál es la presión anterior medio objetivo después de utilizar los vasopresores? la presión anterior medio objetivo lo divide en dos también lo han puesto en discusión si es bueno llevarlo lo más alto posible o dejarlo ahí nomás en aceptables valores y han visto que no hay diferencia significativa pero con una PAM objetivo alta se ha visto también que hay un aumento de la incidencia de arritmias entonces es por eso que mejor han querido evitarse problemas y se sabe que con una PAM objetivo baja de 65 80 milímetros de mercurio que es la PAM objetivo a la cual se debe llegar con eso estamos más más que tranquilos así de sencillo entonces ya saben para subirlo más de 65 al máximo 80 y ahí queda como ya les he mencionado la PAM hablando un poco más de fisiocatología la PAM habla de presión de perfusión orgánica pero hay dos temas importantes que no están relacionados con el PAM con la presión arterial media que es el estado metabólico del órgano y la funcionabilidad orgánica entonces después de un estado de hipoperfusión el órgano seguirá funcionando correctamente esa es la pregunta y lo que nos importa no solo nos importa si se está perfundiendo normalmente sino que está funcionando normalmente entonces en estos casos ya se están hablando de nuevos valores como el aporte de oxígeno a los tejidos con las siglas de DO2 ¿no? este aporte de oxígeno a los tejidos se puede medir si y mide el estado metabólico y la funcionabilidad orgánica de los órganos orgánica de los órganos valga la redundancia ahora ¿con qué fórmula se se halla el aporte de oxígeno a los tejidos? ¿qué es la fórmula? si viene siendo esa fórmula es un poco morrosa y lo utilizan más en UCI debemos conocerlo aunque sea saber que existe ¿no? lo que nos importa de esta de esta de esta fórmula es saber el valor agregado o la importancia que le dan al gasto cardíaco si se dan cuenta el gasto cardíaco multiplica a todo lo demás entonces como en la osmolaridad el principal componente es el sodio en este caso para esta fórmula es el gasto cardíaco entonces todos los estudios se han centrado en saber cómo cuantificar el gasto cardíaco así de sencillo y ya pues y para y para ya el gasto cardíaco como ya habíamos mencionado uno de sus factores o uno de sus tres factores era el retorno venoso aparte de la resistencia de elección el hipnodropismo y cómo o cuál es el aparato más fidedigno menos invasivo y más barato y más accesible para saber en qué estado está el gasto cardíaco es la ecocardiografía transtorácica y es a eso el punto que quería llegar ¿por qué? porque ya hemos mencionado que en una ecocardiografía tú puedes hallar el volumen sistólico la fracción de inyección el crecimiento de paredes el crecimiento de los ventrículos de las cámaras la distensibilidad o la colapsabilidad disculpen de la medalla inferior si hay o no derrame pericárdico etc. o sea es muy muy accesible y de mucha utilidad una vez ya cubierto el tema del antibiótico de la fluidoterapia pasamos finalmente ya a la antibiótico terapia en los en los diversos en los diversos artículos que he podido reunir mencionan que si bien es cierto ya hasta por por cognición podemos deducir que antes de sacar hemocultivos o antes de iniciar antibiótico terapia debes iniciar hemocultivos porque afecta la viabilidad de estos cultivos mencionan que la antibiótico terapia como máximo se puede retrasar 45 minutos en los que se toman los cultivos necesarios como máximo lo ideal es que sea ahí nomás ya acuérdense el tiempo es sobra en estos casos ahora compañero que le tome un cultivo a todo dices hasta de ver el líquido se fue lo requirio no sea gil pero como mencionas en la diapositiva el cultivo debe ser dirigido a la clínica así de simple si el paciente está tosiendo tiene dificultad respiratoria tiene fiebre dolor en punta de costado a nivel torácico le ha sacado radiografía de tórax tiene un patrón consolidativo en algún campo pulmonar ¿de dónde le ha sacado el cultivo? no le ha sacado el cultivo de orina está más que claro que el punto de origen es a nivel del sistema respiratorio y así igual es en el caso clínico en el caso clínico que les he mandado la paciente tiene dos focos reconocibles un foco neumónico a nivel respiratorio por eso le han sacado la muestra de puto le han sacado un cultivo de la muestra de puto y también tiene una hitu alta entonces también era necesario un puro análisis con puro cultivo entonces como les menciono el cultivo es dirigido a clínica le procedo o no procedo con el hemocultivo lo mejor es proceder con hemocultivos ¿no? hacer dos muestras para hemocultivos una muestra para aerobios y otra muestra para aerobios ¿ya? hemocultivo necesario eso ya les mencionaba y este es otro tema importante la antibiótico terapia a la hora de hacer un ocultivo el ocultivo debe ser específico o debe ser especificado que tiene que ir con un antibiograma ¿para qué es el antibiograma? para hallar sensibilidad o resistencia a diversos medicamentos ¿no? es decir no solo te dicen el patógeno sino también te van a decir con qué fármaco lo puedes eliminar así de sencillo hasta entonces ¿con qué vamos a trabajar? con una antibiótico terapia empírica ¿ya? para que no se olviden nunca toda antibiótico terapia empírica sirve para desescalar no para escalar por ende cuando tú estás hablando de antibiótico terapia empírica o cuando vas a empezar con antibiótico terapia empírica debes empezar con un escopetazo así de simple debes cubrir la mayor cantidad de posibles gérmenes es así de sencillo una vez que ya te dan los resultados del antibiótico ya puedes desescalar ¿no? como acá acá la posición todo antibiótico sirve para desescalar ya no vas a dar no sé vancomicina piperacilina tazobactam ¿no? cubriendo SAR y cubriendo seguromada celucinosa ¿por qué sabes qué? echerichacol sensible a ceftraxon ¿qué le vas a dar? ceftraxon así de simple no es necesario juntar más medicamentos ¿ya? es en el caso de que sea monobacteriano ¿no? en el caso de que sea polibacteriano la causa de sepsis es más compleja porque ya tiene que juntar más fármacos y el tema de juntar más fármacos es que es probable que se produzcan más daños orgánicos secundarios al uso ¿no? por ejemplo si es aminoglicócido ya sabes que posiblemente haga una nefrotoxicidad si bien es cierto esa nefrotoxicidad es reversible la autotoxicidad no lo es ¿no? y es por eso ¿no? por eso empezamos toda antibiótica terapia empírica se empieza con antibióticos en el prospecto ahora he visto que varios muchachos han elegido esta premisa porque si la conocían y lo han lo han hecho propia en el caso clínico ¿no? han puesto banco con piperacilina azobactam haciendo un escopetazo pero si si no se han dado cuenta ya venía con antibiótica los análisis ¿no? ya habían sacado antibiótica vamos a hablarlo más adelante ahorita ya vamos a terminar y bueno pues ¿no? hay que ser responsable y hay que conocer la resistencia bacteriana en nuestro medio para no cometer o para no no contribuir a la resistencia antibiótica para la resistencia a los a los fármacos a los antibacterianos que es lo más temido ahorita ¿no? no sé si han escuchado de la de la KPC estuvo estuvo de moda hace que unos meses antes de que salga el coronavirus porque es la creucela la creucela anemoniae resistente a carbapenemasa imagínate esa locura tú sabes que los carbapenémicos son de amplio espectro ¿no? algunos médicos lo utilizan en una para tratar ciertas enfermedades perez perez y con un escopetazo a algo que puedes matarlo con una pistolita ¿no? o sea hay que tener mucho cuidado y hay que ser un poco de de conciencia en estos temas porque ya saben que no solo están matando flora bacteriana mala sino también flora bacteriana buena que es otro tema y bueno pues ya sabemos que con lo que respecta antibacterianos hay antibacterianos bacteriostáticos y bactericidas ¿no? que es uno de los grupos que también tenemos que saber cuáles son cada uno ¿no? bueno pues la guía internacional para el manejo de sepsis no te no te mencionan que ¿sabes qué? utiliza este y este no te dicen ¿sabes qué? queda criterio propio ¿por qué? porque sabemos que la resistencia bacteriana a diversos fármacos es muy variable en cientos de países ¿no? entonces si te puedo dar consejos de que antibiótico es el más ideal para que tú lo utilices lo principal es que conozcas el sitio de infección ¿qué patófono estás tratando? ¿qué resistencia tiene en tu comunidad y en tu hospital? porque cada hospital maneja sus índices de resistencia diferentes eso es lo ideal le da al paciente hay que tener cuidado de usar por ejemplo quinolones en un paciente de menor de 15 años y cuál es tu comorbilidad ¿no? lo que acabo de mencionar en el ejemplo más resaltante paciente con enfermedad renal crónica que le des aminolicosio que es la amicina que es más necrotóxica le jode ese riñón vino por una neumonía y va a fallecer por una neumonía y por una enfermedad renal crónica que va a necesitar diálisis etcétera toda la cosa es más por una enfermedad renal aguda o crónica reagudizada por eso va a fallecer aparte de la neumonía posiblemente haga sepsis también es todo un tema entonces estos son los cinco los cinco pilares de la antibiótica que siempre hay que tener en cuenta a la hora de prescribir un antibiótico y bueno pues acá es un cuadro acá les pongo un cuadro de los fármacos que más se utilizan actualmente para el tratamiento de sepsis antibiótico terapia empírica estamos hablando acá de empírica lo que más nos acercamos al país en el que más nos acercamos con respecto al uso de antibióticos si se dan cuenta es a Estados Unidos ¿por qué? porque utilizamos un antiseudomonas y un antizarna no utilizamos un antiblay que es un decherichia coli generalmente es una de tarotamasa de espectro extendido o puede ser decherichia coli o algún otro negativo en antiseudomonas ¿qué es lo que se utiliza acá? hiperacinina tasovactam en antizar ¿qué glucos utilizamos? marcomicina que es un glucopéptido ¿no? y bueno pues antiblay ¿qué vendría a ser los carbapenémicos? porque estos fármacos son los ideales en casos de encontrar unos patógenos ble ¿no? que tienen metártamasa de espectro extendido eso ya para que lo lean y bueno pues ¿no? como les he mencionado de manera general el antibiótico terapia empírica lo ideal es empezar por penicilina ¿no? que si bien es cierto son los antibióticos más antiguos hablábamos en 1970 aprox que empezaron a salir la penicilina a partir del congo penicilum chisophenum empezamos con piperacinina tasovactam que es muy activo no solo contra subumona sino contra gran positivos y gran negativos es una de las congas penicilinas que tienen acción contra gran negativos es muy buen fármaco y está subestimado porque varios médicos de frente van con carbapenémicos queman carbapenémicos hay que llamar piperacinina dosagotam dosis 4,5 gramos cada 4 o 6 horas dependiendo banco banco evaluando una posibilidad de infección de estafilocomus aureus resistente a meticilina o meticilina resistente dosis y se mirar por kilo cada 12 horas endovenoso ¿no? todos estos todos los fármacos que se utilizan en el antibiótico terapia empírica en pacientes sépticos eso ya a veces hay que redundarlo pero es así debe ser por una vía de administración endovenosa ¿por qué? porque nos pasamos los dos pasos principales de la farmacocinética ¿no? que es la liberación y la absorción y la estamos asegurando así de simple en un paciente en un paciente neutropémico si la guía mencionan otra combinación que es la más utilizada tal vez es piperacilina de 4,5 gramos cada 4 o 6 horas lo mismo coberturando se volvemos de la y también gran negativo por si acaso y le añaden aminolicócidos enfocando más aún el tema de batallar contra negativos ahora el tema con los aminolicócidos y por el cual ya no se está utilizando mucho actualmente es el tema de la nefrotoxicidad y la ototoxicidad o no sida ¿no? ahora si el paciente neutropémico tiene un catéter vascular posiblemente se esté colonizando con estafilococcus aureus entonces la forma más grave de estafilococcus aureus es la enlazar ahora se está viendo que también hay algunos estafilococcus aureus que están adquiriendo resistencia a vancomicina entonces ya no es ya si es resistente a vancomicina ya no vas a utilizar vancomicina utiliza ginesolid que es otro que también está está yendo en alza pero en este caso si presenta catéter vascular hay que cobertura al pico sart y por eso es la vancomicina que se minera por kilo cada 12 horas ahora habrán escuchado también de la famosa capsofungina caspofungina la caspofungina tuvimos ahí le preguntamos al doctor día utilizamos caspofungina no utilizamos se utiliza no se utiliza es cara mencionó que es cara aparte que tiene que llenar todo un protocolo para adquirirlo etcétera etcétera y bueno para los gestores no es favorable no es favorable usarlo usarlo más costoso si tienes otras alternativas más baratas y es entonces que nace la idea de utilizar acotelicina b ahora esto este fármaco caspofungina lo mencionan y mencionan que debe utilizarse pensado en un uso que es un antifúngico pero no lo utilizas en primera instancia si no lo debes utilizar 5 días después de haber utilizado el antibiótico de terapia quírica o el antibiótico de elección y no ves mejoría clínica en el paciente si no ves mejoría clínica tienes que pensar en no y ahora ya se está bueno en el medio actual se está relegando la caspofungina por la anfotelicina b y de la anfotelicina b hay 3 principales tipos la anfotelicina b que más se utiliza es esta que se utiliza la ambison que es una anfotelicina b de uso lipídico si no me equivoco entonces ¿cuál es la dosificación de esta anfotelicina b? la dosificación va a ser de 5 a 7 miligramos por kilo cada 24 horas es decir cada día en infusión endovenosa en dos horas es decir lo vas a pasar en infusión pero en dos horas de manera lenta ¿no? viene 50 miligramos paciente de 70 kilos aproximadamente 500 miligramos vamos a utilizarlo por paciente 500 miligramos es diluida es diluida es diluida ¿verdad? no vamos a utilizar todo es diluida y ya pues ¿no? se diluye en 10 mililitros de solución salina ¿ya? disculpen en 10 mililitros de dextrose al 5% de solución glucosalina y ya pues eso es lo lo que tengo que aportar y con esto ya llegaríamos al final de la exposición de sepsis son 11 y media ya nos hemos ido en largo nos hemos ido en causa y vamos a a concluir la ponencia con rapidito con algunas con algunos con la respuesta del caso clínico ¿no? la respuesta del caso clínico le pregunté ¿era sepsis o no era sepsis? el paciente tiene sepsis el tema es que una tal vez una controversia en lo que en lo que respecta al estado de conciencia ¿no? porque si sacabas el escale come glasgow no te decía en primer lugar no te decía el escale come glasgow no te decía solo que no era colaboradora cooperadora no era cooperadora entonces no es ambivo otro tema importante era que saquen el pafi si sacan el pafi divides 50 creo que es la presión arterial de oxígeno 55 sobre la fio 2 ¿no? la fracción inspiratoria de oxígeno que lo debes sacar en decimales es decir debes dividir 55 sobre 0.21 y ahí te sale que es 300 aproximadamente 330 y tanto creo la pafi ¿no? entonces ahí ya cumple el criterio de disfunción orgánica a nivel pulmonar ¿no? porque en la radiografía de tórax como se habrán dado cuenta existe un consolidado a nivel pulmonar del campo pulmonar izquierdo posiblemente hay un derrame pleural un derrame pleural también es un derrame pleural paranemónico posiblemente entonces ya con ese indicio ya tú puedes sacar que sí es epsis ¿no? bueno para si le sacas SIRS también da si le sacas QuickSOFA ahí es el tema de la alteración mental ¿no? porque faltaría ese dato es muy ambiguo pero bueno saca SOFA y si es SOFA positivo y ya después te dicen que han sacado hemocultivos y han y han aislado streptococos neumonial y en el urocultivo han aislado el serichapoli resistente a resistente a 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 que que le sacaba ahí no lo tengo ahorita acefalosporinas en general ¿no? acefalosporinas entonces bueno pues ahí sería cuestión de que de que indaguen un poco más o de que investiguen sobre las cepas resistentes o de o sobre las distintas cepas de chichacoli blea blei y amse principalmente si es resistente a acefalosporinas en general posiblemente estemos ante una blei que es una betalactamasa de espectro extendido entonces en estos casos lo ideal para combatir blei es carbapenémicos ¿no? ¿por qué? porque estos blei que es una cepa resistente a fármacos antibacterianos es resistente a aminolicóseos a tetraciclinas a cotrimoxazol y a fluoroquinolona ¿no? ninguno de estos fármacos va a ser eficaz contra este chichacoli por eso ya sería sería cuestión de identificar correctamente que cepa es ¿no? y para eso necesitamos todo el 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 antibiograma completo ¿no? saber que es sensible que es resistente etcétera ese por un lado por el otro lado tenemos estreptococos neumonía que es en otras palabras como tratar una una neumonía entonces para el tratamiento de neumonías que también lo vamos a evaluar más adelante pero a grandes rasgos siempre se utiliza en primera instancia un macrólido como la citromicina y se le puede aumentar o se le puede añadir una septraxona ¿no? que es una ceforporina de tercera generación ese es lo ideal ¿por qué guardamos levofloxacino? porque el levofloxacino se va a utilizar en casos de tuberculosis que no sabe si tiene en el paciente porque no le has hecho nunca ni una muestra de punto etcétera etcétera ¿no? entonces por eso se guarda siempre teniendo en consideración que el levofloxacino vendría a formar parte del esquema de segunda línea ¿no? disculpa vendría a formar parte de las fluoroquinolonas que se utiliza ¿no? entonces teniendo en cuenta esas consideraciones sobre antibacterianos bueno pues ya cada uno juzgue su su decisión y cambie pues ¿no? si es correcto cambie bueno muchachos eso ha sido todo por hoy muchas gracias por su atención y si tienen alguna alguna duda o alguna alguna crítica constructiva es bien 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 atendida siempre ¿no? muchas gracias y ya pues les estoy pasando el post es por whatsapp muchas gracias muchachos nos vemos ahhh 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 PAS ahhh ahhh p ahhh p ahhh p ahhh Gracias.